Cuando usted se está preparando para una oración ferviente, usted va a escuchar cosas que los demás no escuchan Usted va a sentir el ruido de la bendición que está viniendo, usted va a estar sabiendo que algo pasaba Lo mismo que Ana cuando se fue dice no estuvo más triste si no estaba embarazada Porque ella ya oía que venía la bendición Las cosas de Dios cuando se arrancan desde una oración ferviente se plantan en la fe La marca es creerle a Dios antes que nada Te bendigo, gracias por estar ahí Lo que está preparado para mostrarte hoy es una palabra muy fuerte que te va a activar a hacer las oraciones más poderosas Más efectivas, más eficaces que nunca antes hayas hecho en tu vida Así que quédate, abrí tu corazón y que Dios te multiplique bendición Pero yo quiero hablar no de la oración común No de la oración que todo el mundo hace o de las que hacemos los cristianos Sino estoy hablando de la oración de los que transforman las cosas De la gente que no se conforma como viene la situación No se conforma en resignarse a lo que está viviendo Sino que tiene la determinación de cambiar Y dicen Dios no quiere esto, yo no lo quiero así Sea una situación de pobreza, sea una situación espiritual Sea tal vez la salvación de un ser querido Tal vez una cuestión de su negocio Puede ser una persecución de salud, lo que sea O algo que usted dice esto no puede ser Por ahí hay mucha violencia en el barrio o en su ciudad Y usted dice no soporto más esto, lo voy a cambiar Ese tipo de oraciones es la que quiero que usted hoy la conozca Se le revele, la reciba y la empiece a activar Para que veas en este año Lo que no viste en los últimos 10 en términos de oración Y logres lo que estuviste esperando ¿Alguien me dice no? Le voy a hablar de dos tipos de oraciones Que son oraciones que transforman las cosas Tan poderosas que cambian las cosas La primera voy a hacer referencia A lo que hablamos recién en la ofrenda La oración de la mamá del tremendo profeta Samuel Usted escuchó la historia Como ella oró Para cambiar la maldición que la había perseguido Toda su vida Que era la maldición de la esterilidad Con la angustia que eso traía Las burlas que eso traía La vergüenza que eso traía Ella dijo lo voy a cambiar Y se presenta en el templo, en Silo Para orar Y esa oración nos muestra Cómo cambian las cosas A esa oración yo lo llamo Una oración desde la entraña del corazón Desde nuestras entrañas Una oración con el corazón totalmente comprometido Hay gente que dice Señor Que se convierta mi hermano Y hay otros que dicen Señor no voy a parar de orar Hasta que no Esta persona no se convierta Y pone toda la fuerza La respuesta es diferente Cuando usted entendió Cómo hacer una oración poderosa Veamos un poquito Cómo oró Ana Ella estaba ahí en el templo Mientras la miraba Elí Y ella dice Versículo 10 De 1 Samuel 1 Ella con amargura de alma Oró a Jehová Y lloró abundantemente Las oraciones que salen de adentro La mayoría de las veces Salen con lágrimas Las oraciones secas Es muy probable Que no tengan la profundidad En nuestro corazón Como para cambiar algunas cosas Las oraciones regadas Las oraciones regadas Con lágrimas Tienen una fuerza particular Sabe que había una costumbre en Israel Y es que cuando una persona Sobre todo una mujer Estaba pasando un momento De mucha angustia Y lloraba mucho Ellos tenían Algo que para ellos Era como un tesoro Era un cosito Que se llamaba redoma Y sabe que así Juntaban las lágrimas O juntaban un poco De lágrimas De esa situación Tic, 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 tic Llorando Le ponían una tapita Y la tenían ahí Y ellos conservaban eso Y cuando por ahí Venía una angustia Ellos se acordaban Cómo Dios las había sacado De esa situación Y ellos abrían el frasquito Y miraban ese liquidito Que quedó ahí Y esas son sus lágrimas Que están ahí Eso es lo que ellos Hacían en ese tiempo Pero la Biblia dice Que Dios guarda Todas nuestras lágrimas En su redoma Él no se olvida Esas oraciones Que las haces Tan apasionadamente Que lloras Dios las responde De otra manera Esas personas Que claman Por la salvación De alguien O de una ciudad O de un barrio O de un pariente Y claman Hasta derramar lágrimas Encienden un fuego especial Dentro de ellos Y activan de una manera especial A Dios Para que responda A esa petición Oraciones Con lágrimas ¿Sabe? Cuando vas a hacer Una oración en serio Y lo haces Desde el fondo De tu alma Vas a sentir Que Dios Te permite Derramar lágrimas En esa oración Una oración Con lágrimas Tiene fuerza ¿Me sigue o no? Y ella no lloró Sino que lloró Abundantemente Y sigue diciendo E hizo voto Diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignares Mirar Y me dieres un hijo Yo te voy a entregar Dice Yo lo dedicaré A Jehová Todos los días De su vida Y será nazareo Y no se pasará Navaja por su cabeza Lo consagro Para el servicio Y lo consagro Para Dios ¿Sabe qué hizo ella? Un voto Con ofrenda A Dios Dice Hice un voto Hice un pacto Con Dios Para lograr Ese milagro Las que salen De la entraña De lo más profundo De nuestro ser Muchas veces Son acompañadas Por una ofrenda Es tan fuerte Lo que quiero lograr Que presento Una ofrenda A Dios Esas se llaman Oraciones Memoriales Las llamo Memoriales Porque la palabra Habla de eso ¿Qué es una ofrenda Memorial? Levítico 2 Habla de esas ofrendas Y dice Cuando alguna persona Ofreciera Oblación a Jehová ¿Usted le ofreció Oblación a Dios Una vez? ¿Alguien trajo Oblación? ¿Qué es Oblación? Habla de ofrenda Pero me fui a la palabra Hebrea original Es minja 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 Que significa Donación Tributo Ofrenda Con sacrificio Eso es Oblación Y decía Cuando alguna persona Ofreciere esto Ofrenda Con sacrificio Donación Donación Tributo Oblación A Jehová Empieza a explicar Que el sacerdote Lo va a tomar Lo va a presentar Y lo hará Arder Sobre el altar Paramemorial Dios le pone Como una marca Especial Para que sea Vista y recordada Esa oración Que fue Acompañada Por una Oblación O por un pacto Un voto Como en el caso De Ana Y lo hará Arder sobre el altar Paramemorial Ofrenda Encendida Es de olor Grato a Jehová ¿Y por qué Le llama Memorial? Ya en el libro De los salmos David dice Yo te estoy Bendiciendo Con esta palabra Jehová te oiga En el día Del conflicto El nombre Del Dios De Jacob Te defienda Te envía ayuda Desde el santuario Lo quiere o no Cuando está en problemas Y desde Sion Desde la altura De él Te sostenga Y haga memoria De todas Tus ofrendas Y acepte Tu holocausto Dios dice Que él hace memoria De tus ofrendas Cuando usted Hace una oración Acompañada De una oblación De una ofrenda De un pacto Lo que usted Está haciendo Es una ofrenda Memorial Que el Señor La tendrá presente Y tendrá una marca Especial Por haberlo hecho Ana no solo Derramó lágrimas Sino que le presentó Su pacto A Dios Te voy a ofrendar Lo que más amo En el mundo El hijo Que te estoy pidiendo Que me des Ahora Dice que Ella no solamente Hizo eso Sino Empezó a decirle Esto Que le entregaba Su hijo Mientras Ella oraba Largamente Delante de Jehová Lo estaba observando El profeta Ella estaba orando Largamente Las oraciones Que salen De la entraña No son oraciones Express No son un Whatsapp No son Ah Señor No te olvides Que te pedí Por la conversión De mi tío O de mi mamá Son oraciones Largas Extendidas Las oraciones Extendidas Tienen dos dimensiones De extensión Una Cada oración Es larga Y larga Y larga Y pelea Insiste Pelea por eso Oh pastor No tengo tiempo No vas a tener Eso gigante Que vos querés Es larga Oro con ganas Me tomo tiempo Aparto tiempo Gasto tiempo No solo de otras cosas Sino de la propia oración Voy a usar Una porción larga Pidiendo por eso Y por eso Y por eso Y por eso Pero Dios no te escuchó En la primera Claro que te escuchó Pero Él dice Cuando son insistentes Lo voy a hacer Y cuando digo Extensión en el tiempo No es solamente Que es larga Sino que al otro día Va otra vez Y le seguís pidiendo Y le seguís pidiendo Le seguís pidiendo Hasta que los ángeles Por ahí dicen Ey por favor Paralo Decile algo Señora Ese ya nos tiene Medio harto El Señor Habló muchas veces Y dice Cáncenme Importunenme Una oración Que importuna Dice Pedid y se os dará Ese es un nivel La oración La oración de petición Buscad y se os abrirá Eso ya es más fuerte Me estoy metiendo Adentro Pero dice Golpead y se os abrirá ¿Sabes cuál es esa oración? La que Jesús enseñó Cuando dijo Vino fuera de hora A golpear la puerta De un amigo Y le dijo Mira Perdoná que te esté molestando Pero me llegó visita Y no tengo pan Para darles de comer Convidame panes Por favor Y de adentro Se escuchaba ronquido Nomás Ta, 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 ta Te molesto Despertate Necesito eso Para recibir a mi gente Y golpea y golpea Y dice No se lo va a dar Porque fue muy oportuno Sino que se va a levantar Y le va a dar el pan Para que deje de molestarlo Por su oportunidad Le va a responder Así tienen que ser Tus oraciones Dice el Señor Están los que piden Están los que buscan Y están los que golpean Que son los que oran Con toda la fuerza Y le dicen Señor Te voy a molestar Como una mosca Te voy a perseguir Hasta que cambie Lo que tengo que cambiar aquí No te voy a dejar No te voy a soltar Hasta que me bendigas Vas a ver que Y ahí fue que Él no entendió Lo que estaba haciendo Pensó que estaba borracha Que se yo Y cuando Él le dijo eso Le dijo No yo no he bebido Vino ni sidra Sino que he derramado Mi alma Delante de Jehová Esa es una oración En serio Tenés que estar Muy rendido Muy entregado A Dios Para derramar tu alma Delante de Él 17 Él respondió Y dijo Ve en paz Y el Dios Y el Dios de Israel Te otorgue La petición De lo que no se ve De lo que no se ve Y después Nació Samuel ¿Saben que me dijo el Señor Las oraciones que estás Haciendo por amor Al cielo Y a esas personas? El segundo Tipo de oración Me encanta Es la oración Ferviente Ferviente ¿Qué quiere decir Ferviente? En el castellano Antiguo Fervir O ferver Era Hervir Los lenguajes Que nacieron juntos Con el castellano Como el portugués Siguen Tienen la misma raíz Y ellos hoy Dicen Agua fervente ¿Qué quiere decir? Agua hirviendo Cuando hay una oración Ferviente Es una oración Hirviendo ¿Y cómo se nota? ¿Cómo es? Y porque cuando hiervor Se nota O no le pasa O me pasa a mí nomás Cuando Caliento agua Para mate Uso la pava eléctrica Y tiene Para que esté hirviendo O para que esté En temperatura mate Le pongo Temperatura mate Y espero Y la miro Y no se mueve Y está haciendo ruiditos Y de ahí No se mueve No se mueve Y ¡TING! Se apaga Entonces uno saca Confía Y le pone A veces anda bien Pero a veces No sabes Si es tereré o mate No llegó No levantó temperatura Desde esa vez Desde esa vez Que me di cuenta De eso Caliento el agua Para el mate Y le pongo al máximo Le pongo que hierva Pero la espero Y estoy Y empieza Y empieza Y empieza Y por ahí Y no se nota Puede estar Más fría Puede estar Más caliente Y no se nota Lo que se nota Que es Cuando hierve Entonces la espero La espero Y por ahí El agua empieza A moverse Ya está Ya casi Y entonces Ahí hay que estar Atento Porque no se te escape Porque si pasó Y sirvió Ya Perdiste Y está Ya su movimiento Y entonces Cuando subió El primer globito Segundo globito ¡Listo! Ahí lo saco Y lo pongo Y está ahí El tema Es cuando Por ahí Me distraigo Lo pongo Y voy a hacer Cuando vuelvo La encuentro Ey Esa es agua Hirviendo Esas son las oraciones Que Dios quiere No son quietas Hacen ruido Se mueven Burbujean Hay cristianos Que son tibios Cuando onan Y hay otros Que se mueven Se sacuden y se les nota que está saliendo algo de ellos porque son oraciones fervientes fervientes, hirvientes y la Biblia dice que Elías era como nosotros tenía enojos, bajones, tristeza un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y él oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y luego otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto esa fue una oración ferviente que le parece si miramos y aprendemos como es una oración ferviente no, si aleluya algunos regulan su oración un poquito más un poquito más esto si me gustaría un poquito más le damos dele con todo oraciones hirviendo aleluya resulta que él está confrontando las tinieblas que están destruyendo su nación la idolatría está operando las personas están perdidas de Dios y entonces Dios lo guía a a una estrategia evangelística le dice al rey que le traiga a todos los profetas de Baal para que hagan un sacrificio y él va a ser el suyo y conoce la historia como fue le dio el lugar primero los profetas de Baal saltaron, bailaron se lastimaron, hicieron todo y llegó la hora del sacrificio y no pasó nada porque el pacto era el Dios que responda por fuego ese será y entonces él cuando le tocó armó el altar que estaba derribado y puso el sacrificio encima y le puso oblación hizo una ofrenda y le puso agua agua barato tres años y medio sin llover había que ir a sacarle con una pistola en la cabeza a alguien para que te dé la poca agua que tenía y llenaron ocho cántoros los vaciaron ahí y él oró y dijo Señor el Dios que responda por fuego ese es y cuando él dijo Señor aquí estoy hice lo que me mandaste cayó fuego del cielo y quemó el holocausto quemó la piedra quemó el altar y encendió y dice y lamió el agua que estaba alrededor de ahí y toda la nación dijo hoy entendimos Jehová es Dios Jehová es el único Dios y la nación se convirtió ahora él había orado para que se cierre el cielo por directiva de Dios para que ellos toquen fondo y tengan que reconocer que Dios era por amor a ellos ahora habían reconocido que Dios era así que ellos necesitaban él necesitaba abrir de nuevo la canilla que había cerrado necesitaba orar para que venga ese fuego así que se dispuso a orar y le dijo al Rey Acab que estuvo mirando todo eso Rey anda a comer y a tomar algo y prepárate para irte porque escucho una tormenta a ver que se lo digo fue una declaración de fe luego Elías versículo 41 le dijo a Acab vete a comer y a beber algo porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca y yo creo que Acab miró y dijo ¿qué? perdoname pero el sol está que parte todo la tierra está seca nada sucede tanto que cuando él después de orar le decía al criado que vaya a ver si viene lluvia le dice no hay ni una nube pero le dijo oigo que se viene una gran tormenta y le dijo al Rey y el Rey le escuchó y se fue a comer y a prepararse con un capote porque venía una gran tormenta él no vio nada y todavía no había orado ¿sabes que estaba mostrando manifestando allí que las oraciones fervientes nacen de una vida un corazón lleno de la fe de Dios ese hombre estaba parado en la fe ese hombre estaba plantado en la fe y le dijo al Rey oigo una lluvia y ellos miraron y tal vez algunos de los que estaban cerca habrán sonreído como diciendo este está chiflado pero quiero decirle algo la gente de fe no ve lo que el mundo mira la gente de fe no ve lo que el mundo mira sino que la gente de Dios ve y oye lo que los demás no ven cuando usted se está preparando para una oración ferviente usted va a escuchar cosas que los demás no escuchan usted va a sentir el ruido de la bendición que está viniendo usted va a estar sabiendo que algo pasaba lo mismo que Ana cuando se fue dice no estuvo más triste si no estaba embarazada porque ella ya oía que venía la bendición las cosas de Dios cuando se arrancan desde una oración ferviente se plantan en la fe la marca es creerle a Dios antes que nada estamos de acuerdo aleluya y dice entonces acá fue a comer y a beber Elías en cambio subió a la cumbre del monte él podría haber ido con el rey a comer tranquilo también total ya viene la lluvia no, el que está listo para transformar las cosas no se va a comer y a relajarse se sube al monte a orar él estaba más urgido el rey que él pero él ya había soltado esa palabra y él estaba determinado a traer de nuevo la lluvia ahora subió al monte y se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas su oración no fue común que tremendo cuando los cristianos están y ay Señor ay no te olvides Señor que te pedí que me hagas esto y lo otro Dios procurame el negocio ¿sabes qué? yo quiero que mi papá se convierta Señor me gustaría que mi hijo reciba al Señor esa oración no está ni para mate dice que él lo que hizo fue postrarse se postró delante del Señor y puso su cabeza entre las rodillas eso es postración eso es estoy rendido a Dios esto es yo sé que lo vas a hacer yo sé que lo vas a hacer conmigo ¿sabes una cosa? una oración ferviente se nota en el lenguaje corporal tu alma clama a Dios tu boca le clama a Dios y tu cuerpo se rinde delante de Dios él se puso en esa oración sabiendo que venía un milagro alguien me diría un amén aleluya y después de orar un buen rato se levanta y le dice a su sirviente quiero que vayas a ver si llueve me hace acordar mi abuela me decía así cuando yo estaba pesado y chiquitito me decía anda a la esquina a ver si llueve lo mandó a ver si llovía ¿sabe por qué? ¿sabe lo que significa que mandó al siervo? ¿qué simbolismo tiene? siervo en la Biblia para el Nuevo Testamento para este tiempo habla de pensamientos los pensamientos están enfocados en la respuesta estoy clamando estoy llorando pero estoy enfocado en la respuesta y le dijo a su siervo que vaya a ver el que ora fervientemente está enfocado en ver la cosecha en ver la respuesta y no va a parar hasta que la vea y dice que le dijo ve y mira el mar su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo no vi nada no vi nada dice que siete veces lo envió lo envió y volvía y decía no hay nada y la tercera lo mandó de vuelta después de un buen rato de oración que si esperaba que termine de orar y después hey anda fíjate otra vez se iba y ella le decía ya le dije que no hay nada y él le metía de oración de vuelta postrado la cabeza en el piso señor hervía hervía su oración hervía y la cuarta vez se lo volvió a mandar y el hombre volvía sin nada y ella decía señor hace algo porque yo le dije al rey que vaya porque viene el aguacero y todavía no pasa nada y oraba anda ahora volve con la respuesta quinta vez no pasa nada le dijo señor para que le hablé para que abrí mi bocota porque le dije al rey que venía una lluvia señor si no le hubiera dicho nada bueno si llueve bien sino también él no estaba preocupado con lo que diga el rey él no se quería mover de ahí hasta que el cielo que él había cerrado en oración no lo vuelva a abrir y estaba la sexta vez de nuevo lo mandó a que vea la persona que ora fervientemente no baja los brazos cuando tiene una respuesta negativa no baja los brazos cuando no ve cambios no baja los brazos ni deja de orar cuando algo se puso peor empecé a orar por este para que se convierta y ahora sale con los amigotes y antes ni eso hacía parece que empeora todo no me importa que no se vea nada yo sé lo que estoy esperando y no me voy a mover de acá hasta que Dios no haga eso que estoy pidiendo porque sé que es su voluntad y voy a seguir clamando hasta que suceda la séptima vez se levanta y lo mira si ya sé ya sé ahí voy otra vez se habrá sentido medio ridículo el siervo de nuevo y cuando el siervo vuelve la séptima vez el día se está así y lo ve en él y le vio la cara y dice este trae algo yo ya sé que Dios ya empezó a sentir la fe así que cuando llegó le dijo ¿viste una tormenta? no he visto una nubecita así chiquitita yo le pongo la mano así y tiene el tamaño esa es una nubecita allá lejos en el mar ¿saben qué? su pensamiento estaba buscando una señal él estaba esperando esa marca del cielo no esperó ver que Dios extienda la mano para hacer milagro vio el guiño del ojo de Dios nomás y dice yo sé que Dios lo está haciendo los cristianos que oran con una oración ferviente con una fe estable y sólida con una oración de fuego que está hirviendo sus pensamientos no están atentos a los no están atentos al guiño de Dios y cuando ve que viene el siervo y le dice hay una nubecita así le gritó dice la Biblia le gritó ve y dile que salga rápido con su carro porque la lluvia lo va a parar si no sale ahora y lo mandó corriendo su nueva declaración de fe él ya se lo había dicho que oía ahora él ya estaba viendo lo que los demás no veían un gran aguacero se viene y dice la Biblia que el cielo se oscureció y vino un tremendo viento y un aguacero increíble cayó y tres años y medio de juicio de sequía cayeron porque hubo un loco que le creyó a Dios y dijo no me muevo de aquí hasta que no se abran los cielos quiero esas oraciones por mi país quiero esas oraciones por Argentina quiero esas oraciones para que tu familia sea transformada quiero esas oraciones para que podamos cambiar lo que nadie puede cambiar y termina diciendo le gritó corre y dile al rey sube a tu carro y regresa a tu casa si no te apuras la lluvia te detendrá le vino la lluvia como le conté y dice entonces 46 entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel escuche algo pasó extraordinario ahí Dios le dice le pone la mano y él se siente vigoroso ya quería salir y le dice ponete el cinto arriba del manto eso era anormal la vestidura de ese tiempo es la túnica el cinto ajustando la túnica que queda entallado y encima el manto que tiene porte pero Dios lo estaba por hacer correr tan rápido que el manto se le iba a volar como si fuera en moto entonces se sacó el cinto de la túnica y se la puso alrededor de la capa si no iba a correr parecía Superman iba a estar la capa de él volando atrás porque Dios lo iba a hacer levantar mucha velocidad y dice que el otro estaba preparando y empezó a decir arre me voy que viene la lluvia y Elías pasó corriendo al lado de él con su manto apretado para que no se le vuele y corrió delante de él todo el camino y llegó antes a Jezreel le digo señor eso que tiene que ver y Dios me dijo hijo los que hacen oraciones fervientes nunca se debilitan nunca se caen nunca se bajonean sino que reciben fuerza sobrenatural una fuerza inexplicable fuerza física fuerza anímica fuerza espiritual que se llama poder que se llama unción reciben aquellos que hacen oraciones fervientes aquel que anda bajoneado que anda tibio que anda rebotando y no sabe que le pasa es porque le falta oraciones fervientes que no solo van a cambiar la situación sino que lo van a volver poderoso y va a ser sobrenaturalmente poderoso por creerle a Dios y esa oración te hace fuerte Dios te hace fuerte cuando eres alguien que eres capaz de orar con una oración ferviente saben me da la sensación que deberíamos pedirle perdón a Dios a veces para hacer oraciones tan flacas y esperar respuestas gigantescas gracias gracias porque Él nos responde cuando pedimos gracias porque a veces nos asustamos por algo y buscamos y Dios nos responde pero Dios dice este es el tiempo que se tienen que levantar los que van a importunar el cielo y van a golpear la puerta del cielo por cosas que otros cristianos no se atrevieron a pedir por cosas que tal vez pediste durante años y no las viste antes de que baje los brazos Dios dice quiero que aprendas a ser uno que cambia las cosas mediante una oración ferviente yo te dije cuando empezamos me gustaría que Dios te revele esto para que en este año veas respuestas resultados y peticiones que no viste en muchos años en toda tu vida Dios las va a hacer en este tiempo si hay personas que dicen me voy a comprometer con el cielo y con las cosas que yo sé que Dios quiere que sucedan me voy a comprometer para hacer oración de mis entrañas voy a hacer esas oraciones en las que derramaré mi alma y derramaré lágrimas y haré pactos y haré oraciones largas y persistentes me voy a levantar delante de Dios y voy a hacer oraciones fervientes me postraré me rendiré le creeré a Dios me pararé en la fe hasta que el cielo se abra hasta que el cielo se abra sobre mis seres queridos hasta que el cielo se abra sobre mi negocio sobre mi carrera la que estoy estudiando hasta que el cielo se abra en los sueños que Dios me dio hasta que el cielo se abra en tu llamado en tu ministerio o en lo que sea o hasta que el cielo se abra en tu ciudad y en tu país Dios está levantando una generación que entiende mucho más allá que el cristiano común el poder de las oraciones con razón que Santiago dice no reciban porque no piden oh Señor yo pido que un río del cielo caiga sobre cada uno de ustedes ahora en el nombre de Jesús y te prepare con carácter con pasión con fuego para que nunca hagamos oraciones puestas a nivel mate o más tibias sino que hoy seas alguien capaz de hervir en la presencia de Dios y que tus oraciones sacudan el cielo siento que algo está cayendo me gustaría orar por ustedes quiero unirse de pie por favor un minuto aleluya aleluya cierre sus ojos por favor sabe que podemos pasarnos la vida haciendo oraciones livianas superficiales o podemos parar y empezar a romper los paradigmas y decir desde ahora voy a empezar a cambiar las cosas voy a empezar a cambiar las cosas hay gente dispuesta aquí para hacerlo o no hay gente dispuesta ahí para hacerlo en el balcón también aleluya vas a cambiar cosas años aguantándote esa familia en conversa o esas personas que amas y que no te entienden y te combaten la fe demasiado tiempo peleando con la economía o con las deudas demasiado tiempo peleando para que termines tu carrera o para empezar ese negocio o para que ese negocio tome fuerzas o simplemente demasiado tiempo peleando para sentirte bien en paz con Dios feliz con que uno o dos se vuelvan oradores fervientes aquí pueden dar vuelta esta región le invito a que usted piense elija cuál es esa situación en particular hay 500 cosas por las que vas a orar y Dios te va a responder pero hay una que la vas a poner a hervir hay una hay una que la vas a cambiar la vas a dar vuelta hay una elegí una y después cuando la logres conquistar y digas Señor no puedo creer que hiciste esto te doy gracias enseguida ya vas a tomar la siguiente y luego y luego la siguiente y luego la siguiente y vas a cambiar muchas cosas gracias por quedarte hasta el final te animo te animo te concentres y te prepares y te esfuerces en hacer unas oraciones que cambien tu vida no que no te quede solo la sensación de haber entendido lo que era sino decir Señor tomo decisiones yo te pido perdón si fui muy liviano en algunas cosas ahora hay cosas en mi vida que no las voy a tolerar más cosas en la familia en el negocio en el matrimonio en lo que sea que no voy a aceptar que eso siga y vas a ver cambios yo te bendigo ahora y oro para que Dios desate un poder muy fuerte sobre tu vida para que este video no quede solo como una historia de video que viste sino que esta palabra genere fruto y te de la oportunidad el carácter la fuerza para apartar tiempo y hacer oraciones intensas oraciones fervientes oraciones que comprometan tu corazón con lágrimas para que logres eso que nadie puede cambiar pero que el Señor si lo quiere hacer a través de tu oración te bendigo en el nombre de Jesús y bendigo y declaro que ya está hecho si lo creíste ya está hecho ahora Dios te pone a orar y a esforzarte y a pelear en la oración para que veas y traigas a la realidad palpable hasta por los inconversos de eso que parecía inalcanzable Dios te bendiga te animo a que te suscribas al canal para que sigas recibiendo lo nuevo que vamos subiendo que vamos llevando las cosas que Dios nos habla y que Dios te bendiga cada día más vos, tu casa y tu familia y y y y y y